Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí estamos en el mapa de T-Party en el servidor de QveCraft y como pueden ver elegimos el equipo naranja. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy y bueno, ¿y cuál es la estrategia? Matar a todos. Vamos rápido, espero que les estén gustando estos videos, si les gusta el video por favor denle like y si no están suscritos por favor suscríbanse. Y bueno, ahí tenemos los 35 de Iron, vamos a ver. Muchas gracias por todo el apoyo que están dando. Sé que somos poquitos por el momento pero poco a poco vamos creciendo y bueno, la idea es divertirnos con las cosas que nos gustan. A ver, sí tengo esto, perfecto. Vamos a hacer comida. Vamos a hacer dos filetes y vamos a hacernos todo esto en bloques. Y la modalidad es OP, así que elegí el kit que no era, pero no importa. Vamos. Digo que es por acá, tiene que ser por acá. Tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Vamos a ir, vamos, 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 vamos. Ojalá esto se pudiera mover un poquito más rápido. Y aquí la embarramos un poquito en el puente, pero no importa. La idea es llegar. Ese puente yo creo que más adelante lo vamos a modificar. Ojo ahí porque los bloques están cayendo. O bueno, están desapareciendo realmente. Es la palabra indicada. Vengo acá por esto. Voy a hacer una U. Ya van a ver. Perfecto. Y conseguimos todo el oro que podamos. Y de paso el hierro. Eso. De ahí salieron hartísimos. Vamos a ver si me puedo quedar un rato más largo. Somos el equipo naranja. En nuestro equipo solo somos dos. Iba a mejorar el generador, pero no. No me parece que sea buena idea. A ver, venimos por acá. Con 64 yo creo que me voy. Sí. Me voy rápido. Por aquí. Perfecto. Tenemos una desventaja grandísima, pero pues que sí le puede hacer. Venimos y nos compramos esto acá. Perfecto. Está por aquí. Y a ver. Es que lo otro que podemos hacer con esto. Por ahora. Por ahora. Un arco. Vamos a mejorar el diamante con esos que nos quedan. Listo. Vamos a comprar flechas. A ver. Eso. Ahora sí. Vamos a comprar. Un hacha por lo menos. Por ahora. Vamos a comprar una pica de 32. Eso. Y muchos bloques. Muchos bloques. Vamos bien por ahí. A ver. Esto por acá. No es mucho, pero bueno. Algo es algo. Por ahora. Esto me lo quito y me pongo esto. Organizo acá. Vamos. Eso. Esto por aquí. Esto por acá. Mientras tanto. Para poder ver qué es lo que tenemos. Yo creo que ya nos vamos al centro. Otra vez. Los amarillos cayeron. Están un poco lejos. Pero bueno. Mejor que ya no tengan huevo. Entre menos personas con huevo. Mejor realmente. Vamos. Nos apoderamos del medio otra vez. Ya con esto. Yo creo que tenemos que intimidar un poco. Y bueno. Vamos a. A. Chetarnos lo que más podamos. Vamos. Acá vamos a ver cómo podemos salir de esta Ese viene para acá Y chao Y no se cae Bueno Ahí si se cayó Chao chao De malas por esa persona Aunque si no se iba a hacer una mala jugada Ahí A ver por acá Me quito esto Me pongo esto Tenemos que mejorar como sea esto Vamos a comprar acá Obsidiana Que si nos van a venir pues no tengan chance De nada Y volvemos Ya debería haber un poco más Creo que cuesta 9-3 Pero bueno Mejor que sobre y no que falte Nos vamos para arriba Esperemos que este Personaje compañero que nos tocó Se haya demorado Pues por esto Bien A ver Gracias compañero Por ayudar Realmente bien 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 Listo Ahora tenemos cuatro Vamos a ver Cómo mejoramos esto Va a estar difícil Les cuento La verdad Va a estar difícil La partida necesitamos por lo menos 10 para la brújula en estos momentos la brújula es muy importante a ver, 5 segundos más y conseguimos la brújula a ver, vamos, vamos, vamos por favor, gracias seguimos la brújula por aquí, perfecto y bueno, nos vamos al medio yo creo que arreglamos esto un poco eso esas pociones son son buenas realmente para el que la sepa usar esas pociones son muy buenas venimos por aquí mmm mmm a ver qué puedo hacer con esta gente no nos podemos caer aquí, vamos bueno está difícil les cuento esta posición en la que estamos no es muy ventajosa que digamos pero bueno es lo que hay y lo que yo digo siempre un problema es una oportunidad para demostrar cómo podemos solucionarlo así que bueno vamos a ver por aquí esos están por allá les van a romper el huevo a los grises dentro de poco a menos de que se esté cubriendo el huevo necesitamos 5 más y mejorar eso ah bueno soy solo yo el otro se se fue y bueno por ahora no es que pueda ser mucho qué vamos a hacer chetarnos un poco más y salir vamos bien general bueno en promedio vamos bien porque tenemos 2 de diamante ya cómo vamos a hacer esto en este caso en este caso no, no vamos a romper el puente no vamos a hacer eso lo iba a hacer pero no lo quiero hacer vamos a ver quién hay ahí creo que ahí siguen los verdes por lo menos uno tiene que morir vamos bueno a ver que no nos rompan el huevo porque eso sí sería catastrófico ese como que va contento para romper huevos la verdad por aquí vi a alguien y bueno vamos a ver cómo podemos solucionar esto no va a llevar esto para mi isla voy a mejorar el generador y me lo quedo yo solo porque un generador de 3 para mi solo no es que esté mal la verdad venimos por acá somos nosotros contra el mundo igual los equipos están mal los equipos no están completos ninguno el que más nos puede hacer frente en estos momentos es el azul ya que el azul tiene ventaja numérica y por huevo y por huevo o sea son 3 pero tienen infinitas vidas yo soy 1 tengo infinitas vidas sé que puedo ganar por mí y por ustedes así que vamos a hacer lo mejor que podamos espero que que entiendan que no me gusta hacer cortes por ahí he visto en otros canales que que la gente le pide a los youtubers y yo era uno de esos que aunque estuviera recogiendo materiales no cortara el video cualquier cosa pues yo adelantaba el video por mi cuenta pero realmente a mí me gusta ver qué es lo que hace cuánto se demora si a ustedes les aburre pues les pido el favor que que adelanten si les aburre pero por ahora lo que quiero hacer es chetarme un poco más vengo por acá y bueno esta partida está difícil está parecida a la última que subimos que subí porque a ver tenemos tres líneas de corazones 30 corazones y no estoy mal y aparte de eso tenemos la modalidad OPE para los que no sepan qué es OPE significa Overpowered Items bueno venimos por acá vamos vamos no sé esa brújula a veces se pone loca y me asusta especialmente en esta modalidad por lo de las Ender Pearl ya vi en el video pasado y efectivamente nuestro enemigo tiró la Ender Pearl desde el equipo gris tiro la perla es del equipo gris y no le llegó no le llegó la Pearl así que bueno lástima por él ya nos estamos chetando muy bien vamos a conseguir lo que podamos con estas bien y bueno y la idea es ir y acabar huevos pero no me puedo ir a la ligera porque soy solo uno también eso lo comentaba en videos pasados lo mejor que tiene que tiene cualquier especie su capacidad de adaptabilidad de adaptación así que que no me gusta quedarme mucho en la isla pero es que soy el único y realmente salir allá sería un suicidio así que bueno esperemos la espera no es mala yo soy muy impaciente pero pero cuando toca toca vamos a mejorar el oro perfecto ya con esto de oro podemos ir mejorando todo como el huevo a ver quien está por acá le están haciendo puente a los grises desde la isla pink y los pink ya están muertos así que tiene que ser otra persona los verdes que nos estaban atacando ahorita de a tres son solo dos ahora y bueno por ahora y este este sujeto que nos Ya sé que no tenemos una buena arma, pero es lo que hay. No voy a dejar que me rompa el huevo. Creo que ese es el video. suicidio si no estoy mal, hasta acá, que canson, que no estoy mal, hasta acá, que no estoy mal, hasta acá, bien, ahí sufrimos, sí, 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 sufrimos, pero bueno, no importa, los grises por ahora no vienen, ese era morado, ese era como el único problema que se nos podía presentar por ahora, mira, de flechas estamos mal, y mientras conseguimos los 64, vamos a conseguir esta hacha, todo esto en flechas, perfecto, y vamos por más diamantes, ¿cuál es la meta? los 64 diamantes, 64 diamantes para, para la espada de 64, bueno, a ver, es que a veces me desconcentro un poco, otra vez me motivé a subir egg wars, las últimas veces que me he metido no he encontrado hackers, así que bueno, no encontrar hackers motiva realmente, porque pónganse en mi posición, o ustedes mismos que probablemente, hayan jugado este juego con cantidad de hackers, es, no sé, es desesperante ver que uno tiene buen nivel de juego, y que un tipo simplemente porque tiene la ventaja por usar códigos nos mate, para esa gracia yo también lo haría, pero no le veo como, como la diversión a eso, probablemente dentro de mis suscriptores más adelante haya hackers, o de pronto ya hay, no sé, la verdad, pero realmente, y eso sí les digo a ustedes, ¿qué le vende divertido a esto? o sea, hacer hacks, si quieren molestar otras personas, bueno, moléstenlas, pero de una manera, no sé, más productiva, o digamos, por ejemplo, si ustedes fueran los que realmente crearon el hack, me les quito el sombrero, pero si están usando el hack, de otra persona, simplemente para fastidiar a gente, que quiere jugar y pasar su rato divirtiéndose, pues es triste la verdad, ya tenemos la espada, y ahora pues, no sé, la estrategia es una pica de 40, para ir y romper huevos, quiero romperle el huevo a los azules, aunque me cueste, mi huevo, por decirlo así, porque, pues es casi claro, que si nos vamos, y alguien ve que rompemos un huevo, pues, y ve que solo somos uno, en el equipo, pues que es un equipo de uno, yo creo, y yo lo haría, y mismo aprovecharía para ir y romperle el huevo, y así estamos varios, los verdes y los azules, son los únicos que no están de a uno, así que yo creo que es nuestro momento de salir, y romperlos a todos, 40 vamos, perfecto, con esto vamos a comprar la pica, y vamos por más bloques, no son muchos, pero todo eso lo vamos a usar en comida, ya que todo esto lo tenemos, bien de bloques, a ver, una pica por acá de 40, eso, que más, comida, bien, que voy a hacer, voy a hacer una trampa, cual va a ser la trampa, dirán ustedes, bueno, ya van a ver, cogemos dos de estos, los vamos a poner escondidos acá, esperemos que no suban por acá, a ver, acá, vamos a guardar esto, esto, vamos a guardar esto, y un poco de comida, como para salir de aprietos, si llegamos a morir, pues podemos tener como una oportunidad, vamos acá, vamos a comprarnos todo esto en manzanas, vamos a comprarnos todo esto en flechas, y listo, nos vamos, por el equipo azul, a ver, allá hay alguien, pink dolphin, que de hecho creo que es gris, así que es como curioso que sea pink dolphin, los verdes están muriendo, así que, me voy ya por el azul, esperemos que tengan puentes, si no tienen, en caso de que no tengan, vamos rápido, recolectamos, las 64 de enderpearl, y, y bueno, pues eso, espero que no me tumbe nadie, perfecto, venimos por acá, y chao huevo, yo creo que ya van a ir a romperme el mío, así que, el punto de reunión, yo creo que va a ser mi isla, voy lo más rápido que pueda, bueno, aunque ahí hay uno, la verdad, pero yo creo que todos van a intentar romperme a mí, por lo que les dije antes, así que vamos rápido por acá, por aquí, bien, nos agrupamos, bueno, relocalizamos, en la base, y vamos a ver que podemos hacer, voy a ir consiguiendo los materiales para, la perla, y bueno, esos no tienen, puente, bueno, por el pink tienen puente, pero, no me quiero arriesgar, los naranjas deberían venir ya por mí, no lo han hecho, no entiendo por qué, bueno, y otra cosa interesante sería, equipar ese cofre con, con otra de, diamante, a menos de que veamos la oportunidad, y yo creo que nos va a tocar, no lo voy a cargar yo, en caso de emergencia, ya saben ustedes, que en los combates cuerpo a cuerpo, acá se, se, se desgasta muy rápido, la armadura, y no quiero problemas después, por eso, me voy a ir a la mitad, me siento seguro, espero que no me tiren, el más cercano me dice, que es pink dolphin, seguro que es el gris, porque pues, si no es el gris, porque no ha roto el huevo, así que bueno, ya en la mitad, nos podemos chetar muchísimo mejor, más rápido, pink dolphin, no se ha movido, y la gran ventaja, es que acá la gente, no usa mucho, la brújula, a ver, me dice que alguien viene, están ahí, me caigo, qué pena, un error realmente, tonto, bueno, ahí están los dos azules, confirmadísimo, que creo que van a ser estos, yo creo que van a ir, a la isla pink, y van a hacerse el tour, de minecraft, venimos rápido, vamos, vamos, por aquí, por acá, y necesitaríamos, 64 y 32, y 22 realmente, porque, en la isla tenemos, los 10, no sé si se acuerdan, para la otra, armadura, ya casi, perfecto, acá debería haber, 7 u 8, bueno, 6, no es mucho, pero bueno, acá 22, por favor, otro más, perfecto, quien hay por aquí, ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, y lo vi, lo vi, bueno y se cae el problema de él y nosotros nos vamos a nuestra isla ya saben a qué hacernos el segundo kit de diamante vamos por acá perfecto perfecto por aquí otros 32 por favor eso y listo vamos a ver quién compite por qué yo quiero romper el último huevo que queda y que se puede romper no casi compro ese, casi la embarro, lo sé, lo sé bueno esto queda acá, esto queda aquí y esto acá necesitamos más bloques bien por aquí de flechas estamos bien así que más bloques perfecto no sé dónde estará el otro azul pero vamos por él hay que pelear ya sed de sangre somos arriesgados por eso comemos en la mitad del puente no mentiras, pero sí es como arriesgado y nos vamos a matar a ese sea donde sea que esté ya vi el tag, no sé si ustedes lo vieron no 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 Y ya está. Bueno, esos son dos, así que vamos a ver dónde está el otro. A ver, y el cian, o sea que los de allá tienen que ser los dos azules y ese de ahí abajo tiene que ser cian. Bueno, como complicada la cosa. Y esos dos se están matando allá. Está curiosa la situación. Así que mientras esos estén ahí y no rompan el huevo, me voy a centrar ese en el cian. Que ellos se encarguen de matarse entre ellos y debilitarse lo que más puedan. Y acaba de pasar. Sí, señores. Perfecto. El gris todavía no ha muerto. Así que nos vamos ya para allá. Esta sea una batalla campal. No, pero a ver, pensemos las cosas. Tenemos todo más o menos bajo control. Tenemos dos kits de iron. Digo, de diamante. Siempre me confundo. Tenemos dos kits de diamante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ya a pelear contra ellos, pero antes vamos a dejar nuestro kit y otro arco con flechas obviamente ahí. Sea que vengan y nosotros los podamos fulminar. Vamos rápido por acá. Perfecto. Un arco. A ver, bueno, y a propósito, ¿cuánto cuesta una de estas? Y estas? A ver, voy a dejarme una de estas y un arco. Vamos a ver. Necesito 15. Ya se emparejaron las cosas. Perfecto. Y bueno, como pueden ver, ya casi cumplimos los 40 minutos. Como pueden ver, a pesar de estar solo, ha sido una estrategia buena la que hemos usado. Me siento orgulloso de eso. A ver, vamos a usar todo esto en flechas. Perfecto. Y vamos a guardar esto por acá. Sea que nos maten y tengamos ya estas cosas listas. Yo creo que la mitad, por ahora. Muchas flechas. Bueno, y el arco. Y esto. Listo. Nos vamos ya para allá, para el combate. Tienen que morir. Y vamos a hacer, bueno, una estrategia, la del lobo solitario. Ustedes saben que los lobos... Bueno, los lobos, primero que nada, a mí me encantan. Los lobos son cosas serias para mí. ¿Y qué pasa con los lobos? Los lobos son animales de manada. Se mueven y matan por y para la manada. Eso me parece espectacular. Pero hay lobos solitarios. Y los lobos solitarios, afortunadamente, son unos seres inteligentísimos. Segundo, que esto es un momento muy tenso para mí. Ya que cualquiera de los dos puede llegar y matarme sabiendo qué es lo que voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Ese tiene hacha. Nosotros tenemos espada de 64. Perfecto. Aparte, nosotros tenemos huevo y tenemos... Y tenemos esto de repuesto. Así que, yo creo que ya podríamos dar la partida por ganada. Igual solo nos falta verificar. Que la verificación es matar a este sujeto. Y bueno... Si les gustó el video, por favor, acuérdense de darle pulgar arriba. Si no están suscritos y quieren suscribirse para ver más videos como este. A veces subo videos buenos... A veces subo videos buenos, pero siempre con la mentalidad de querer subir lo mejor. Así que, espero que todo mi contenido les guste. Y bueno, a los suscriptores, muchísimas gracias por el apoyo que están dando. Esto es algo que es como mi hobby realmente. Me encanta jugar y qué bueno poder compartirlo con ustedes. Acá vamos a usar esto. Vamos a romperle la armadura a este sujeto. Acá nos recuperamos. Esta armadura ya está que se rompe. Así que la de él no creo que aguante mucho más. Cuando estén en peleas así, por favor, asegúrense de ver abajo... Estas cuestiones... Vamos a correr. Vamos a hacer como que estamos bien mal, 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 mal. Tiene el arco en la mano, así que cuidado. Vamos por aquí. Nos escondemos acá. No, realmente nuestra armadura todavía aguanta. Él es el que tiene el problema. Quería tumbarlo, pero no cayó en esa estrategia. Así que, bueno, aprovechemos. La armadura de él tiene que estar mal en serio. Y cuando ya lo tengamos bien debilitado, pues... Chao. Porque acuérdense que esta es la pica de 40. O sea, también le podemos dar con... Con el... Con la espada de 64, pero nada. Uy, ese combo estuvo bueno ahí. Bien, bien. Bien, bien. Y nada, que se le rompe nada. Es que... Complicada situación esta, ¿no? Y con triple vida aparte. Es que... Con la espada de la espada de 2. Con la espada de 18. Y con la espada de 14. Porque la espada de 14. Ah, que se le rompe nada. A más o menos. Perdón. Ah, que es el controlador de 15. Y con ropa. yo creo que ya casi ganamos comamos un poco porque no me pega pegueme porque no me está pegando a ver no me quiero aprovechar de box quiero que este sujeto me pegue porque pegueme, eso yo si decía porque no me está pegando yo no uso hacks pegueme pero es que no tiene puntería o que bien poco a poco se le acaban las opciones ya no tiene ni casco ni botas bueno aprovecho a decir que un saludo a todos los suscriptores en las regiones de habla hispana especialmente en colombia, en perú, en argentina, un saludo a todos los argentinos a los españoles que me han mandado mensajes de like al canal esa estrategia de los cubitos es buena bueno, ganamos hasta acá llegó la partida, muchísimas gracias a todos y no olviden suscribirse y pulgar arriba si les gustó este canal hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.